¡Suscríbete! Nosotros en varias facetas Que si faceta de repechaje Que si faceta de 6 entran a liguilla directa Y 4 repechaje Que play-in O liguilla directa O nos hemos podido imaginar El que nuestra liga sea como la Premier League Tema de descenso Tema de ascenso Proyección a futuro Porque aquí Al igual que lo han hecho en los especialistas Ahí con Hernán Cristante Rubén Omar Romano Y grandes especialistas Y conocedores del fútbol Que bueno Tienen mucho más conocimiento que nosotros Tan solo porque han pisado las canchas Porque han dirigido en las canchas En finales de Liga MX y demás Pero nosotros pues Somos los genios Exactamente Somos los nuevos capos de la industria Exacto Somos genios de esta industria Los minicapitos Capirris yo les podría decir Capirris Saliendo del capullirri Y convirtiéndonos en una Mariposirri En una mariposirri Entonces El día de hoy Al igual que se hizo en los especialistas Y ahí pueden checar Porque todas las grabaciones De todos los videos de YouTube De Caliente Se quedan ahí puestos Para que los chequen Cuando quieran Se suben después ¿No? ¿A los cuántos minutos? ¿Cómo en los 10 minutos De que se cae el programa? Sí Es que no sé cuánto Tienen un internet muy veloz Allá en Caliente TV Lo seccionan aparte O sea, lo hacen por playlist O sea, por programa Ajá O sea, tienen como la playlist De los especialistas Exacto La playlist de al aire La playlist de los primos Entonces por ahí los pueden checar Pero aquí nosotros vamos a dar Ideas mejores Creo todavía Y yo les preguntaría De arranque De bote pronto ¿Cambiarían algo así Facilito? O sea, hay algo que te venga Primero a la mente Instantáneo Que dirías Esto quiero cambio El ascenso Obviamente El ascenso y descenso Obviamente Es que es eso O sea, lo hemos dicho Cuántas veces Qué emocionante era Ver la tabla porcentual Las últimas jornadas De No mames Tecos tiene que meter Tres goles A la América Porque si no No se salvan Y Querétaro necesita Siete goles Contra jaguares de Chiapas Y cosas por el estilo Pero es que aparte Te motivaban hasta ver A la liga de expansión Las finales Eran buenas Sí, obviamente O sea, había muchísimo morbo Desde la final O sea, ya ves que eran dos finales Como quien dice Desde la primera final Sí, era de que la final De la apertura De la apertura La del clausura Y luego la final La final por el ascenso Sobrete quién chingados ve eso Y es triste Porque aparte Pues ves que hay equipos Que siempre están ahí O sea, si tú checas Me he puesto a ver Dos finales Yo creo desde que ya no existe El ascenso y el descenso Y siempre está Atlante De a huevo juega Morelia Celaya Celaya Y claro que párale de contar O sea, como que entre esos tres Se dividen y dices ¿Por qué no buscar darles Una oportunidad De ese tipo de equipos En Liga MX? Y luego si lo combinamos Con una mediocridad De equipos que están En Liga MX, güey ¿Podrías decir nombres? Jaguares ¿Jaguares? De Jaguares Juárez Juárez, sí Tijuana Querétaro Mazatlán Mazatlán ¿Qué dice Regín, güey? Sí, o sea, ascendió Con méritos futbolísticos Y luego nos quitaron Una final León Sí, como la celebré Por cierto Ah, y todavía eras fiera Cuando Tijuana eliminó a León En semifinales Eras fielísima Te lo juro que no Tenías tu playera De la de las cinco estrellas ¿Quién no tuvo la playera De León recién ascendido? Todo el mundo la tuvo, güey ¿Tú la tuviste? Obvio Pero porque a tu fieres Llegó un poquito más No te creas, no la tuve Tuve la siguiente No, sí tuviste esa No, no, no Obviamente no tuve la de blanco Bueno, con la que ascendieron Aquí tenía blanco Era hermosa No, no, la siguiente Era verde que tuvo aquí Ah, no, es lo que la tuvo Toda verde Todo el mundo la tuvo, güey Con la que llegó Rafa Con Sí, con alguien, ¿no? Con Jarbrook No, con este Con una chavilla Con Matosas Y con Chucho No, con Chucho Con Chucho Martínez Con Chucho Martínez, acuérdense Ah, no, con Matos Pero ahí traía la del Barça Con Matosas traía la del Barça Y allá con Que es algo gordísimo, güey Acuérdense Con una chavita, ¿no? No ¿No? ¿Ah, no? No, güey O sea, no es con una Con la del León No, güey Te estás confundiendo Sí, me estoy confundiendo O con Nacho González Alguien sí Ah, con Nacho El chiste es que sí El chiste es que los tres Tuvimos esa pinche playera Y era con la que llegó Rafa Márquez También aquí a León Claro, cómo olvidarlo, hermano Tenía las cinco estrellas por aquí Pero bueno Aquí decía de que Primer campeonísimo Una madre No, decía de que Mi sangre corre esmeralda Y mi corazón verde y blanco Mi corazón Pintado y color Bueno Ese es el primer punto a tocar Por favor, ahí apunten los post-its Ahora que tenemos mucho para escribir Ascenso y descenso Punto número uno Primer punto a tocar Primer punto a tocar Ascenso y descenso Segundo punto a tocar Creo que O sea, y luego lo vamos a tocar más a fondo Exacto Pero vamos a ir como poniendo por encimita Segundo punto Tema liguilla ¿Les parece o no les parece Que está bien como lo vemos el día de hoy? Obvio no ¿Cómo sería el formato, Hidal? Como siempre se ha jugado, hermano ¿Ocho? Ocho clasificados Los primeros ocho O sea, tú no estás en contra de la liguilla O sea, no eres de los ilusos que creen que Oh, y deberíamos de tener formato O sea, bueno Tú te refieres a cambiar el formato de la liga Sí, por completo No, yo no lo cambiaría Yo tampoco, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces? Nada Es que tenemos que entenderlo, primos Trae la mente todavía Pues con la anestesia Porque ustedes lo saben El episodio de la semana pasada El jueves no nos pudo acompañar Estuviste grave ¿Puedes contarle un poquito a los primos Qué fue lo que te sucedió? Pues nada, primos Me alimentó un poco mal Durante unas semanas Y eso tiene consecuencias Obviamente Hay que llevar una dieta balanceada Y con la canasta básica Pues eso sí, ya no sé No, bueno Es que la canasta básica Serían frijol Arroz No, bueno No, más bien con el plato Del buen comer Exactamente Balanceado entre proteínas Carbohidratos Legumbres Sí Grasas positivas Todo ese pedito Grasas positivas Sí Las nueces El aguacate Es una grasa positiva Es que yo sí le decía la teoría Le decía la teoría Más no lo practico Porque pues aquí Estamos igual, hermano En mi familia Se ha hablado de esos temas Cosa que siempre me los he pasado Por el arco Abajo Triunfo Exactamente Por donde juega el chiquito Por donde juega el chiquito Erick Sánchez Como diría Iñaki Creo que era el que nos hablaba Y preguntaba sobre el chiquito Nos estaba elbureando, ¿no? Sí No me parece gracioso Señor anciano ¡Ey! Pues él sabe que se lo digo de cariño Somos hermanos desde la infancia Y dice que Iñaki Que él también es de Vigo Sí No Bueno, que ha ido a Vigo A ponerse buenas guarapetas ¿No? Alvariño, hermano Con alvariño Que es un vino blanco, ¿no? Sí Bueno Tema liguilla Ricky dice Él quiere volver a los ocho Yo, la neta Me parecería muy iluso Decir que necesitamos Un formato Premier League Para trascender Claro que estaría En ese sentido mejor Pero tenemos la costumbre De jugar el tema De las liguillas ¿Tú te quedarías con liguillas? ¿O le moverías ahí algo? Es que a ver Para la selección O sea, para la selección Para O sea, no sé Para la liga Para la liga No No me quedaría con eso No te quedarías con liguillas A ver, como está ahorita Definitivamente no 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 me quedaría con liguillas Porque ya lo hemos contado Ricky y yo Que no le favorece a la América Me quedaría con formato Sí Habla general 36 partidos Durante un año Y vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana O sea Quién sale avante Eso lo Lo platicas Por el tema de un solo equipo Por el tema de la América Pero qué pasa Sencillo Si estamos hablando De que hay equipos en liga Como Santos Como Pachuca Como Chivas Como León Como Toluca O sea, ellos no te importan O sea, ellos no forman parte de la liga Solo forman parte de la liga De la América Claro que me importan, hermano Pero te voy a decir algo Si lo quieren ganar Que lo ganen en la cancha Con sus méritos No por un sistema Que favorece a la mediocridad, hermano No Es lo único que te quiero decir Eso sí Eso sí favorece a la mediocridad Pero es algo Con lo que estamos acostumbrados Es algo Con lo que tú Como aficionado Te sacaría de pedo Y te convertiría Una liga muy aburrida La neta Todos decimos Ay, es que únicamente Pone las liguillas Para favorecer a las pinches televisoras Y que con eso Estén monetizando En liguilla Sí, pero ¿Quiénes son los que hacen Que las televisoras Moneticen? Nosotros como espectadores Si no hubieran espectadores Que les valga madre La jornada 10 Y les importe únicamente La liguilla Las televisoras No serían ricas Gracias a eso O sea, yo creo que Serían aún así ¿Eh? Sí serían aún así ¿Sí serían aún así qué? Sí serían aún así Bueno, a ver, claro A comparación de ti De tú y de mí Y de Ángel Pues claro Serían millonarias Pero A comparación de lo que ganan O sea, nos ha platicado Un personaje Que trabaja dentro de los medios Que un equipo Digamos Una televisora Le paga Por decirte algo Al Toluca Por tener sus derechos De transmisión Y no van a recuperar Ni un solo peso de inversión Si no se meten a la liguilla A ver, con este formato Que les digo ¿Cuántos partidos Habría Entre los equipos Que consideramos Ahorita Los más grandes Por así decirlo Que son los regios Ajá O sea, bueno Los mejores Ajá, los mejores Que son los regios Obviamente Pues ahí metemos a América 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 Yo creo que Chivas También porque serían partidos O sea, bueno Partidos que vendan Más bien ¿Qué partidos serían? O sea, sería dos Los regios América Chivas Cruz Azul Pumas Arsenal Es nuestro Big Six Es nuestro Big Six Te lo juro que sí Y aparte La diferencia que hay Es que la Premier Tiene 20 equipos Y la Liga Tendría 18 Entonces en ese sentido Tendríamos más probabilidad De ver partidos más buenos Cada vez O bueno Cada semana Pero pues es que eso Al final es lo mismo Güey En la Liga MX En la temporada regular Cada semana Tenemos partidos buenos Cada semana Tenemos partidos atractivos ¿Ah no? Esta jornada Digo esta temporada Pues sí más o menos Esta temporada Hemos tenido muy buenos partidos Y la neta es que A ver también Pero siempre decimos Lo mismo güey Pero si es una realidad Pero si es una realidad No voy a decir No güey No se me hace tanto güey Pero es que Es lo mismo como si dices A ver Te vas a enfrentar En una jornada 25 Chivas contra Monterrey Es un partido atractivo Un partido que llama Pero si se enfrentan Chivas contra Monterrey En unos cuartos de final No pues claro güey Está mucho mejor Cambia partido doble O sea Ahí ya te da todavía Más morbo Más expectativa Y son partidos Que terminan sucediendo Ve y chécate Las últimas finales La última final Tigres América Y una antes Tigres Chivas Pero por ejemplo Si se enfrentara ¿Qué dijiste? Monterrey Chivas ¿No? Sí Imagínate que esos Esos equipos Van en segundo y tercer lugar De la tabla güey Y se enfrentan En las últimas jornadas Para pelearse puestos Por libertadores O por Con que Champions También estaría interesante güey Obviamente Muy interesante Claro interesante Interesantísimo Y al final del día Sabes Escuchaba alguna vez A Mr. Chip decir Hablando sobre el formato De Liga MX Y decía Mira yo entiendo Que ustedes tienen Desde el 71 Teniendo un formato De Liguillas O sea son más de 50 años En los que existen finales Y todo el desmadre Pero aquí lo que pasa Es que no solamente Perjudica el nivel De la liga Sino perjudica El nivel de la selección ¿Por qué? Tú te llamas Por decir algo Lo puso Mr. Chip Lo dijo Mr. Chip En un video De la selección mexicana Sí, sí, sí En un video En un podcast Que lo invitan Muy fuera del lugar Wherever Que justo Pues aquí es compañero Y entonces estaba Hablando de la selección Y le dice El wherever Tú a ver Conoces de nuestro formato Y dice Tengo una opinión Desarrollada Sobre este tema Y le dice Tú te llamas Ricardo Alexis Pasó Vega Y tú Alexis Vega Eres un jugador Que puedes estar convocado A la selección mexicana Por una Tu nombre Porque ya hiciste Un nombre Más o menos En Toluca En Chivas Cuando llegaste Y aunque estés desaparecido Durante el inicio De la temporada regular Si agarras una jornada 6, 7 y 8 buenas Te van a convocar Y con una jornada 6, 7 y 8 buenas Terminas metiendo Y tres goles Que te tienen En la convocatoria Que esos partidos Tu equipo Toluca Ganó los 3 Ganó 9 puntos Y te puedes echar a la maca Y te puedes relajar 5, 6, 7 partidos Y cuando llega la liguilla Vuelves a estar a tope Entonces te habla De que son equipos Que durante 17 jornadas Pueden tener Partido bueno Partido malo Partido pésimo Partido regular Entonces cuando llega La selección mexicana Edson Álvarez Que juega todos los partidos Al tope Y llega Alexis Vega Que juega un partido así Un partido malo O Alexis Antuna Charly El que tú me quieras decir Puta Se empieza a notar La diferencia entre europeos Y mexicanos Y no solo eso Entre marroquís Veíamos a la selección De Marruecos Se metió una semifinal Es algo circunstancial Se echaban para atrás Pero en donde jugaban Esos güeyes Por eso te hablan De que es tan importante Aunque juegues En equipos malos Estar en Europa Pero no entrenando Jugando Porque ahí Aunque entrenan a tope Juegan a tope Todos los partidos Aunque sea en Bélgica Y aquí en México Entran en una comodidad Y ya ni te hablo Del tema salarial Que el tema salarial Pues los echa todavía Más a la hamaca Por estar viviendo en México El Jimmy Lozano O el entrenador de turno Les va a echar más el ojo Y creo que tiene Toda la razón güey Güey aparte También tomando Lo que dijo Ricky De que en las últimas jornadas Se pelearan Entrar con Kachampions Entrar a Libertadores Imagínate que por ejemplo Obviamente en primer lugar Entra a Libertadores Que entren del primer A tercer lugar A Libertadores Y luego Del cuarto Al sexto lugar Con Kachampions Entran cuatro ¿No? ¿De Libertadores? No, a con Kachampions Bueno sí O sea Un formato tipo así Que neta estén peleando Esas cosas Y aparte por ser campeón Güey Estaría impresionante Y aparte con ascenso Y descenso O sea De verdad La liga se pondría muy buena Yo sé que sí Estamos acostumbrados Al espectáculo Sí al espectáculo Al circo Que es la liguilla güey A esperarte a la liguilla Nada más Porque tú sabes Y todos dicen No hombre Está muy bien ese equipo Pero espérate a la liguilla Porque ahí cambia todo Es otra temporada Pues entonces vale madre Lo que hagan En la temporada regular Sí Tigres ¿Cuántos títulos Se le hubieran quitado De los de la época El Tuca Ferretti Si no fuera por el tema De liguilla? Mames güey Pero es que o sea Es lo que dices justamente Tigres es el equipo De la década Por la liguilla Que jugó O sea porque Van a jugar liguillas Pero no sabemos exactamente Su puesto en la tabla Por ejemplo Hace no mucho Veíamos que León Era el equipo Que más había hecho puntos En los últimos Diez años de la liga ¿Era primero o segundo lugar? Correcto ¿Te acuerdas? Creo que América Era uno y León dos Una cosa por el estilo No y que por ejemplo Ahí si existen Las comparaciones Entre Toluca Y ese Toluca De Cardoso Que justamente Hernán Cristante Habrá sacado argumentos Ahí porque pues Él lo vivió En carne propia Contra estos tigres De la época De Guiñac De Nahuel Guzmán Y del Tuca Era muy diferente En ese sentido Que Toluca Llegaba a ganar Las liguillas Estando en primer lugar De la tabla Toluca Llegaba a ganar Las liguillas Llegando a siendo El equipo más goleador El equipo menos goleado Y Tigres En ese sentido No ¿Ha campeonado Siendo primer lugar? Vamos a ver Es que yo tampoco Me acuerdo El 2011 Es la primera Del Tuca Ahí ganaron Quedando en tercer lugar Ok Después En el 2013 Fueron líderes Pero los eliminaron En cuartos de final Rayados Después En el 2015 Fueron líderes Los eliminaron En cuartos de final Santos 2015 Ganaron Quinto lugar 2016 Ganaron Tercer lugar 2017 Ganaron Segundo lugar 2019 Ganaron Segundo lugar 2023 Ganaron Séptimo lugar Nunca han sido campeones Siendo líderes No es la de séptimo Y quinto lugar Cabrón Y por ejemplo Ese Toluca De la época De Cardoso Y de Cristante Y todos ellos Que eran desde los noventa y tantos Toluca El primero que consigue En el noventa y ocho Líderes En el noventa y nueve Líderes Ya O sea Ya con eso Les estás dando en la madre ¿Estás de acuerdo? Y fueron los dos primeros campeonatos Y ya ni siquiera te mencioné